Aportes de la teoría socio-histórica Introducción En la actualidad, la teoría socio-histórica tiene en los medios educativos y psicoeducativos una vigencia sostenida y creciente. Esta corriente nace en la Rusia soviética y tiene, como principal representante, Alev Vygotsky, psicólogo ruso fallecido a los 37 años en 1934. Prestigiosos investigadores de las ciencias humanas, psicólogos, sociólogos, psicolingüistas, se interesan por la puesta al día de su obra, cuya tesis fue interpretar a la mente humana como la expresión individual de la vida social. Inspirado en el materialismo histórico, Vygotsky se propuso estudiar el origen social de la conciencia. Esta puesta al día de la obra de Vygotsky, como la de sus colegas y contemporáneos Luria y Leon Tiet, con quienes fundó la Escuela socio-histórica de Psicología y son desde entonces conocidos como la Troika, es adjudicada la preocupación de los educadores del mundo entero por los cambios producidos en la composición social de los alumnos, que, desde la época del 70, se ha tornado más heterogénea racial y étnicamente. Los docentes se plantean volver productivas tales diferencias y buscan modelos que contextualicen el desarrollo y atiendan específicamente a los contextos de sala de clase. Según Bernstein, 1994, ello ocurre, por un lado, a causa de la crisis de legitimación de los fundamentos de las prácticas pedagógicas actuales, y por otro, a que existe un número considerable de docentes que, conscientes de las desventajas que se producen institucionalmente para el aprendizaje de sus alumnos, según su origen, raza o sexo, se preocupan por crear un espacio pedagógico liberador. Ideas centrales de la teoría socio-histórica El proyecto Bigotskiano es una búsqueda de los fundamentos del desarrollo del individuo, en el que adjudican un cruce de papel a los símbolos y a las prácticas culturales. El norte de la cultura, animando el programa Bigotskiano, es el equivalente al norte del conocimiento en el programa Piagetiano. Las tesis básicas que describen el núcleo duro de la teoría son 1. Los procesos psicológicos superiores, PPS, tienen un origen histórico y social. 2. Los instrumentos de mediación, herramientas y signos, cumplen un papel central en la constitución de los PPS. 3. Los PPS deben abordarse según los procesos de su constitución, es decir, desde una perspectiva genérica. 4. Los procesos psicológicos elementales, PPE, son compartidos con otras especies superiores, y están regulados por mecanismos biológicos y ligados a la línea de desarrollo natural. 5. Son ejemplos la atención involuntaria, la percepción y la memoria elemental. 6. Son atributos de los PPS. 7. Estar constituidos en la vida social y ser específicos de los seres humanos. 7. Regular la acción en función de un control voluntario, superando su dependencia y control por parte del entorno. 8. Estar regulado conscientemente o haber necesitado de esta regulación consciente en algún momento de su constitución, 9. Aunque su ejercicio reiterado pueda haber automatizado su ejecución comprometiendo, 10. Una vez consolidada, en menor medida, la actividad consciente. 9. El hecho de valerse, en su organización, del uso de instrumentos de mediación. 10. Dentro de estas formas de mediación, será la mediación semiótica la que ocupará un lugar de mayor relevancia. 10. Vygotsky distingue entre PPS rudimentarios y los PPS avanzados. 11. Entre los PPS rudimentarios, Vygotsky menciona el lenguaje oral, 11. En tanto proceso, PPS adquiridos en la vida social general y por la totalidad de los miembros de la especie. 11. Los PPS avanzados tienen la característica de poseer un grado significativamente mayor de uso de los instrumentos de mediación, con creciente independencia del contexto y de regulación voluntaria y realización consciente, por ejemplo, la lengua escrita. 11. En el crecimiento del niño, los planos del desarrollo, el natural y el cultural, coinciden y se confunden entre sí. 12. Las dos líneas de cambio penetran una en la otra, formando básicamente una única línea de formación sociobiológica de la personalidad del niño. 13. La educación formal, en este momento de la obra de Vygotsky, estará asociada a las formas más avanzadas del desarrollo psíquico, PPS, ya que, en palabras del autor, se adquieren en el seno de procesos instituidos de socialización específicos, por ejemplo, en nuestro caso, los procesos de escolarización. Los procesos de interiorización. 14. La constitución de los PPS requiere de la existencia de mecanismos y procesos psicológicos que permitan el dominio progresivo de los instrumentos culturales y la regulación del propio comportamiento. 15. En el complejo proceso de mutua apropiación entre sujeto y cultura, el sujeto se constituye en la apropiación gradual de instrumentos culturales y en la interiorización progresiva de operaciones psicológicas, constituidas inicialmente en la vida social, es decir, en el plano interpsicológico. 16. A su vez, y recíprocamente, la cultura se apropia del propio sujeto en la medida en que lo constituye. 17. Según Vygotsky, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual. 17. Primero, entre personas, interpsicológica, y después, en el interior del propio niño, interpsicológica. 18. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. 19. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos. 20. Este proceso de interiorización consiste en una serie de transformaciones. 21. Una operación que inicialmente representa una actividad externa, se reconstruye y comienza a suceder internamente. 21. Un proceso interpersonal queda transformado en otro interpersonal. 22. La transformación de un proceso interpersonal en un proceso interpersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. 22. Es el lenguaje, el ejemplo paradigmático, que Vygotsky tenía en mente al describir este proceso de internalización. 23. Se constituye, entonces, el lenguaje en el instrumento central de mediación que posee un lugar privilegiado en la interiorización de los PPS. 23. Intentaba capturar, así, los mecanismos por los cuales un sujeto, a partir de un lenguaje centrado en aspectos referenciales y comunicativos, 24. Pasaba a estructurarlo en un nivel interno, conformando, así, el lenguaje interior o pensamiento verbal. 24. En este contexto, es que plantea críticas a la manera de Piaget de interpretar el lenguaje egocéntrico infantil. 25. Para Vygotsky, de acuerdo con lo que le sugerían las descripciones de Piaget, 25. Debía ser descrito no como un lenguaje aún no suficientemente socializado, sino, por el contrario, 26. Como un lenguaje que está en transición entre un habla predominantemente verbal y comunicativa 27. Y un uso intelectual del lenguaje, como regulador del comportamiento, que culminaría por interiorizarse por completo. 26. En el marco de la teoría, en verdad, los procesos de interiorización, 27. Serían los creadores del espacio interno. Es decir, la internalización debe conceptualizarse como 28. Creadora de conciencia y no como la recepción en la conciencia de contenidos externos. 27. Los procesos de interiorización son referidos a la constitución de los procesos psicológicos superiores 28. Y no a los elementales. 28. Lo externo se identifica con lo social. 29. Y por lo tanto, está ligado a la línea cultural de desarrollo. 29. Esta es la diferencia entre la concepción piagetiana de estadio sensorio-motor y la que Vygotsky llama curso natural de desarrollo. 29. La mediación simiótica y el dominio de sí. 30. Las funciones superiores, como puede deducirse, no son solamente un requisito de la comunicación. 31. Tanto la actividad instrumental como la interacción pueden considerarse genuinas unidades de análisis de la psicología sociotórica. 31. Uno de los elementos centrales de la originalidad de las tesis Vygotskyana consiste en la extensión de la noción de instrumento a los signos, 32. Particularmente el lenguaje, llamándolos herramientas psicológicas. 32. Mientras las herramientas físicas se orientan esencialmente a la acción sobre el mundo externo, 33. Colaborando en la transformación de la naturaleza o el mundo físico, 34. Los instrumentos semióticos parecen estar principalmente orientados hacia el mundo social, hacia los otros. 35. No escapa que el lenguaje, como ejemplo de uno de los instrumentos semióticos más versátiles y desarrollados, 36. Reúnen la potencialidad de poder ser dirigido y utilizado con funciones y características diversas. 36. El lenguaje aparece orientado centralmente hacia el otro, 37. Pero su poderoso aspecto en la constitución subjetiva y el desarrollo cognitivo radica en su propiedad de poder orientarse a su vez, 37. Hacia el propio sujeto, hacia sí mismo. 37. Curiosamente, tal efecto del lenguaje, sobre sí, comienza en la inserción del sujeto en actividades mediadas. 38. En palabras del propio Vygotsky, 39. Aquellos signos que nos parecen haber jugado tan importante papel en la historia del desarrollo cultural del hombre, 40. Como muestra la historia de su evolución, 40. Son en origen medios de comunicación, medios de influencia en los demás. 39. Funciones del lenguaje. 40. La función inicial del lenguaje es la comunicativa, 41. Pero es una suerte de función básica y a la vez sustrato de la actividad interpsicológica. 41. Es decir, la variación de la función del lenguaje no es mero producto de la transformación del octerno en interno, 42. Sino de un desarrollo precursor de la nueva función en el nivel interpsicológico. 42. La clave para la comprensión de las transformaciones sustituidas por el lenguaje en esta reconstrucción interna 43. La otorga una modalidad particular del mismo, 43. El lenguaje egocéntrico, 44. Que presenta características que han despertado un marcado interés en psicólogos y lingüistas. 44. Vygotsky otorga al lenguaje egocéntrico un papel crucial en el desarrollo psicológico y en la regulación de la actividad. 45. Su hipótesis es acerca de las vinculaciones genéticas entre el lenguaje social, el lenguaje egocéntrico y el lenguaje interior. 46. El proceso de formación del lenguaje interno se inicia en la diferenciación de las funciones del lenguaje. 47. El lenguaje egocéntrico se va segregando del social a través de su reducción paulatina y concluye con su transformación en el lenguaje interno. 47. En definitiva, el lenguaje egocéntrico es la forma de transición entre el lenguaje interno y el interno. 48. Por eso, tiene un extraordinario interés teórico. 49. Desde el punto de vista funcional, Vygotsky encuentra una primera similitud entre el lenguaje interior adulto y el lenguaje egocéntrico infantil. 49. La comunidad de funciones, ambos constituyen un lenguaje para uno mismo, separado del lenguaje social, cuya función es comunicativa y de relación interpersonal. 49. Desde el punto de vista estructural, Vygotsky afirma hallar una segunda coincidencia entre el lenguaje egocéntrico del preescolar y el lenguaje interior del adulto. 50. Se trata de la tendencia a la abreviación, implicando aspectos sintácticos y semánticos. 51. El lenguaje egocéntrico es incomprensible para los demás si lo transferimos sin referencias al contexto, aislado de la acción concreta o de la situación donde aparece. 52. El lenguaje egocéntrico solo es comprensible para uno mismo, es condensado, tiende a la omisión o a la abreviación, prescindiendo de lo que es obvio para uno mismo. 53. En resumen, está sujeto a profundos cambios estructurales. La abreviación progresiva no conduce a la atrofia, sino a su transformación en lenguaje interno, a su interiorización. 54. El análisis del pensamiento verbal está estrechamente ligado a la formulación de la palabra como unidad de análisis. 55. Más específicamente, juzgaba que el significado de la palabra constituye la unidad de pensamiento y lenguaje. 55. Pygotsky establece una distinción de importancia entre el sentido y el significado de una palabra. 55. El primero alude a la serie de connotaciones que un término posee para un sujeto, de acuerdo con su propio repertorio de experiencias. 56. El sentido de una palabra es inestable, dinámico, cambiante, de acuerdo con los contextos en que el término en cuestión se efectúe. 56. El significado de un término representará su zona más estable, en la medida en que alude a su uso convencional. 57. El significado remite a una suerte de definición más o menos expresa y convenida. 58. Una propiedad crucial de la estructura semántica del lenguaje interior, en contraposición al lenguaje social o comunicativo, es la preponderancia del sentido sobre el significado. 59. Alude al hecho de que el hable referida a sí misma opera con los sentidos de las palabras más que con sus significados. 60. El lenguaje exterior, para obtener eficacia en su función comunicativa, requiere atenerse a aquellos significados estables en el marco de las comunidades hablantes. 61. Importa también tener en cuenta la motivación, nuestras inclinaciones y nuestras necesidades, nuestros intereses e impulsos, nuestros afectos y emociones. 61. Sin embargo, todos los enunciados de la vida real tienen algún subtexto, un pensamiento oculto tras ella. 62. En nuestro lenguaje hay siempre una segunda intención, un subtexto oculto. 63. Esta presencia de un subtexto por debajo de los enunciados es una constante y no una variedad de los procesos de enunciación mismos. 64. Finalmente, en la sentencia Vygotskana, la palabra significativa es el microcosmos de la conciencia humana, 65. Condensa su preocupación por el problema de la conciencia y expone su concepción acerca de las unidades de análisis en psicología. 65. El pensamiento y el lenguaje son la clave para comprender la naturaleza de la conciencia humana. 66. Si el lenguaje es tan antiguo como la conciencia, si el lenguaje es la conciencia que existe en la práctica para los demás y, por consiguiente, para uno mismo, 66. Es evidente que la palabra tiene un papel destacado, no solo en el desarrollo del pensamiento, sino también en el de la conciencia en su conjunto. 66. El aprendizaje escolar y el desarrollo. 67. En el marco de la teoría vygotskana, la función de la educación no es metafórica, ni se le asigna un papel coadyuvante en el desarrollo. 67. La educación puede ser definida como el desarrollo artificial del niño. 68. La educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales de desarrollo. 69. La educación no son influyos sobre unos u otros procesos de desarrollo. 69. Sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la conducta. 69. Desde esta perspectiva, puede hablarse legítimamente de un impacto cognitivo de la escolarización. 69. La constitución de las formas más avanzadas de los PPS dependen de la participación del sujeto en actividades culturales sociales específicas, 70. Reguladas por dispositivos culturales que se propongan, promover desarrollos subjetivos también específicos, los procesos de escolarización. 69. Lurian, a su gerencia de Vygotsky, a la búsqueda de pruebas acerca de la incidencia de los factores socioculturales en los procesos cognitivos, 70. Realizó un extenso trabajo de campo con analfabetos y con personas con variado grado de conocimientos de la escritura en diferentes regiones de la Unión Soviética durante los años 1931-1932. 69. Los contrastes que se revelan entre los iletrados y aquellos que sabían leer son, al decir de Ong, 1982, notables y significativos. 69. Muestran que solo se requiere cierto grado de conocimiento de la escritura para borrar una asombrosa diferencia en los procesos de pensamiento. 69. Resumidos, los resultados revelaron que los analfabetos no parecían operar en absoluto con procedimientos deductivos formales, 70. Lo cual no es lo mismo que decir que no sabían pensar, o que su pensamiento no estaba regido por la lógica, 70. Sino solo que no adecuaban su razonamiento a formas lógicas puras, las cuales consideraban aparentemente poco interesantes. 69. Siguiendo a este autor y sus comentarios sobre los resultados de la investigación de Luria, 70. Es obvio que la cultura oral no maneja conceptos tales como figuras geométricas, categorización por abstracción, 70. Procesos de razonamiento formalmente lógicos, definiciones o aún descripciones globales, 70. O autoanálisis articulados, todo lo cual no se deriva del pensamiento mismo, 70. Sino del pensamiento moldeado por textos. El mérito del trabajo es que muestra que la escritura debe interiorizarse personalmente para que afecte los procesos de pensamiento. 70. Scribner y Cole, en 1981, sobre estas mismas bases teóricas, realizaron estudios entre los miembros del activo de los Bayes del Iberia, 70. Demostrando, a su vez, que produce mayor impacto sobre la vida cognitiva, la escolarización y la simple alfabetización. 70. El concepto en el que se han basado los intentos referidos al análisis de prácticas educativas o al diseño de estrategias de enseñanza han sido la zona de desarrollo próximo, ZDP. La misma es formulada por Igotzi como La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. La idea central se completa con otras cláusulas que indican 1. Lo que hoy se realiza con el auxilio o asistencia de una persona más experta en el dominio en juego. En un futuro se realizará con autonomía sin necesidad de tal asistencia. 2. La autonomía en el desempeño se obtiene, paradójicamente, como producto de la asistencia o auxilio, lo que conforma una relación dinámica entre aprendizaje y desarrollo. Como dice Cazden, 1981, la zona posibilita el desempeño antes de la competencia. 2. Zona de desarrollo próximo y andamiaje Brunner, Ross y Woods, en 1976, fueron quienes primero mencionaron el concepto de andamiaje como dispositivo que debería reunir el sistema de interacción a efectos de promover el desarrollo dentro y más allá de la ZDP. Se entiende, usualmente, por andamiaje a una situación de interacción entre un sujeto experto o más experimentado en un dominio y otro novato o menos experto, en la que el formato de la interacción tiene como objeto que el sujeto menos experto se apropie gradualmente del saber experto. El formato debería contemplar que el novato participe desde el comienzo en una tarea reconocidamente compleja, aunque su participación inicial sea sobre aspectos parciales o locales de la actividad global, y aun cuando se requiera del andamiaje del sujeto más experto para poder resolverse. La idea de andamiaje se refiere, por tanto, a que la actividad se resuelve colaborativamente, teniendo en el inicio un control mayor o casi total de ella el sujeto experto, pero delegándolo gradualmente sobre el novato. La estructura de andamiaje alude a un tipo de ayuda que debe tener como requisito su propio desmontaje progresivo. Por estas razones, se ha señalado que el formato de andamiaje debe poseer como características la de resultar a. Ajustable, de acuerdo con el nivel de competencia del sujeto menos experto y de los progresos que se produjan. b. Temporal, ya que un andamiaje que se torne crónico no cumple con otorgar autonomía y el desempeño al sujeto menos experto. c. Audible y visible. A efectos de que se delegue un control gradual de las actividades sobre el sujeto menos experto y que éste reconozca, desde un inicio, que su proceso de adquisición se refiere a una actividad compleja. Es evidente que debe ser consciente de que es asistido o auxiliado en la ejecución de la actividad. Debe conocer que los logros a los que accede son producto de una actividad intersubjetiva. Muchos investigadores formularon la advertencia acerca de que este dispositivo de andamiaje no presenta dificultad ante la adquisición de lo esperado, pero aparece limitado a la hora de explicar su salto hacia una idea nueva. En tal sentido, deja abierto el problema de la creatividad en el desarrollo del niño. Estos autores estiman que los trabajos iniciales de la teoría socio-histórica pusieron mayor énfasis en los procesos de adquisición, asimilación e internalización que en los procesos de creación. Otros autores a los fines de explicar estos sistemas de interacción retoman el concepto de actividad de Leontiep por su carácter de bisagra entre los niveles de análisis cultural e individual. Hay que destacar, ante todo, que siempre se trata de un proceso activo para apropiarse de un objeto o de un fenómeno hay que efectuar la actividad correspondiente. Ahora bien, los procesos de apropiación y allí redica su vinculación estrecha con la discusión a propósito de la ZDP requieren de la participación del sujeto en actividades sociales, requieren de la participación del sujeto en situaciones de actividad conjunta. Por lo tanto, los procesos de apropiación son recíprocos y asimétricos. Es por ello que Moll, 1993, enfatiza la necesidad de rechazar la conceptualización de la zona como la enseñanza o la evaluación de habilidades y subhabilidades separables. Por ejemplo, un problema en la aplicación del concepto de la zona al análisis de la instrucción en el aula es que una definición de la zona que enfatice la transferencia de conocimiento y especialmente de habilidades de aquellos que saben más a aquellos que saben menos puede caracterizar a cualquier práctica de la enseñanza. Dado que, para Vygotsky, un buen aprendizaje es aquel que debe ir a la vanguardia de los procesos de desarrollo, en los niveles superiores quiero sugerir una perspectiva diferente de cambio dentro de la zona de desarrollo próximo. El foco estaría puesto en la apropiación y el dominio de las formas de mediación tales como la escritura evaluada no sólo o necesariamente a través de la pensaje independiente después de la práctica guiada sino mediante la capacidad de los niños para participar en actividades colaborativas cualitativamente nuevas. El foco en consecuencia no está puesto en la transferencia de las habilidades de los que saben más a los que saben menos sino en el uso colaborativo de las formas de mediación para crear, obtener y comunicar sentido. El papel del adulto no consiste necesariamente en proporcionar pistas estructuradas sino a través de la conversación exploratoria y otras mediaciones sociales tales como la incorporación de actividades sociales en el aula en ayudar a los niños a apropiarse o tomar el control de su propio aprendizaje. El objetivo es hacer que los niños tomen conciencia clara de cómo están manipulando el proceso de alfabetización y aplicando este conocimiento para reorganizar futuras experiencias o actividades. Terri Vino en el 6 afirma con respecto a la teoría sociotórica aún no se dispone al menos no conocemos trabajos que sinteticen intentos efectivos de utilización de la teoría para fundamentar prácticas educativas. Las afirmaciones de Moll respecto de la ZDP fueron tomadas como pudo leerse a pie de página del libro Vygotsky y la educación con notaciones y aplicaciones de la psicología socio-histórica en la educación compendio de temas teóricos y aplicaciones en la enseñanza. Luis Semol y James B. Greenberg en la Universidad de Arizona introducen su trabajo con la siguiente cita Operamos en la esfera de la verdadera relación de los seres humanos con la realidad su historia social está estrechamente vinculada con el trabajo y el lenguaje. Lubria 1982 Este proyecto de investigación que sigue desarrollándose fue descripto y connotado por Peter McLaren 1994 se centró en el estudio de familias que viven en el área de Tucson y pertenecen a una comunidad de clase trabajadora de origen latinoamericano fundamentalmente mexicanos. La idea de los investigadores era crear entre los maestros actividades de cooperación que se basaran en lo que llaman los fondos de conocimientos que las familias del área ya poseen. El análisis no se centró solo en el modo en que desarrollaban las actividades de alfabetización dentro de las casas de la comunidad sino que examinó también el carácter de una práctica o actividad sociocultural significativa y penetrante a la que denominaron confianza. Esta expresión se refiere a las relaciones de intercambio recíproco que forman redes sociales en los hogares. Estas redes comprenden ahora el mercado laboral al establecer conductos para posibles empleos tanto en la economía formal como en la informal a fin de hacer ingresar a los mercados laborales en las redes comunicando por ejemplo la habilidad de realizar determinados trabajos tales como el cuidado de niños el oficio diplomero la construcción y la medicina popular tales habilidades compartidas constituyeron los contextos sociales para la construcción de conocimientos de las aulas de clase lo que Moll y sus colaboradores hicieron fue investigar el modo en que se construyó el conocimiento dentro de la vivienda familiar dentro de la familia en términos de trabajo compartido y entre las familias de esa comunidad de trabajadores en particular Moll se proponía entender la forma de pedagogía utilizada por los padres y también por tíos las tías y los líderes de la comunidad su objetivo era el de enseñarle a los maestros de las escuelas locales el modo de afirmar y de utilizar como base los fondos de conocimiento que los niños traían al aula provenientes de la comunidad que los rodeaba tales como la cría de animales la veterinaria el cultivo del suelo la sembra la administración y la distribución del agua la reparación de automóviles la instalación de sistemas eléctricos la obstetricia y los primeros auxilios el grupo de Moll destacó la matriz social en que eran adquiridos esto es no se los consideraba simplemente como un repertorio de habilidades sino que se los consideraban en términos de los contextos en los que se los utilizaban y de la manera en que el conocimiento se organizaba dentro de esos contextos de modo que lo que los maestros hicieron en el proyecto de alfabetización escolar elaborado por Moll puede utilizar esos fondos de conocimiento vinculando la alfabetización con los padres las organizaciones comunitarias y con otros medios al incorporar la enseñanza a redes sociales de la casa los maestros pueden movilizar fondos de conocimientos a fin de convertir el aula en un contexto en el que el conocimiento se vuelve al mismo tiempo relevante y crítico en nuestro medio se han desarrollado intentos de aplicación del marco de la teoría socio-histórica en la experiencia que se realizó en la Secretaría de Educación de la MCBA entre 1984 y 1922 coordinados por la doctora Berta Praslaski el CICADIS programa destinado a la capacitación docente en la enseñanza inicial de la lectura y la escritura se proponía en palabras de su coordinadora la construcción de un modelo holístico en el que fueron dominantes los conceptos de las tendencias socioculturales en lo que se refiere a la relación con el medio y el entorno del aula y sociocontuctivistas en cuanto a la construcción social del conocimiento en la relación pedagógica finalmente elegimos como ser expresiones de dos especialistas argentinos dedicados a investigar la obra de Bikotsky que durante años coordinaron seminarios de posgrado en la Facultad de Filosofía de la UBA nos referimos a Guillermo Blanc autor de Bikotsky Memoria y Vigencia el primer libro sobre la vida y la totalidad de la obra de Bikotsky editado por Cultura y Cognición Buenos Aires en 1984 y a Ricardo Vaquero cuyo libro Bikotsky y el aprendizaje es esperar aparecido cuando elaborábamos borradores en base a variadas lecturas de Bikotsky y su obra nos permitió algunas clasificaciones para encauzar esta síntesis dice Blanc aunque las ideas de Bikotsky no constituían un cuerpo perfecto tampoco se limitan a ser simplemente los esbozos de un programa de investigación la teoría psicológica socio histórico cultural es un edificio satisfactoriamente habitable concluye Vaquero se trata de utilizar la teoría socio histórica como una herramienta de análisis a los efectos de construir un marco psicoeducativo atento a las diversidades del desarrollo y a los efectos de nuestras prácticas escolares tal vez sin demagogia debamos ceder la palabra a nuestros alumnos y lo que es más difícil legitimarla ¿Cuáles son 3,4%? ¿Cuáles son 3,4%? ¿Cuáles son 4,4%? Gracias.